Mi nombre es Aglae Murillo Garza, licenciada en Psicología. El nombre es Alianza Anticáncer Infantil. Nuestra misión consiste en brindar apoyo integral a niños y jóvenes con cáncer de escasos recursos, proporcionando medicamentos, apoyo psicológico, asesoría nutricional y atención en necesidades de asistencia social como son albergue, transporte y alimentación. Tenemos ya 22 años abrazando esta misión y actualmente atendemos aproximadamente a 400 chiquitos y jóvenes. Contamos con distintas campañas de beneficio hacia nuestra institución. Hay una campaña vigente que es nuestra campaña de reciclaje, proporcionando tapitas, PET, aros de aluminio, latas, que indiscutiblemente pueden ayudar a nuestros chiquitos en su tratamiento. Este domingo 23 de abril te invitamos a que corras por Alianza Anticáncer Infantil. Ayúdanos a sumar esfuerzos para dar amor, esperanza y vida. Alianza Anticáncer Infantil